bienvenidos damas y caballeros amido no esta vez leímos las notas de la ptv y vimos que van a bufear a este monstruo y lo utilizamos en la planta de carne nos mandaron a la planta de carnita la procesadora es a gideon dicen que es el peor mapa para el trampero eso lo veremos vamos a ponerle unas trampitas aquí a las tablitas gut y a los loops gut como este trajimos build de sótano así que pues qué más queda vamos a poner una trampa aquí en esta tabla de oro odio los dos pisos mis trampas están muy bien esparcidas es de esas clodet trucos maños y tase una lástima que sea nuestra obsesión pero bueno directito clade yo creo que con agitación si llegamos a al sótano no está aquí directito ya me terminan un motorcillo la verdad no traigo control de motores ya me cansé de llevarlos vamos a llevar un avión más de chile pero vamos a tener que controlar esta posibilidad controlamos a la clodet no tengo trampas cerca me habrá guardado unas que tonto ya terminan otro motorcillo obviamente ya saben quién soy las trampas se pueden ver en todo el mapa vamos a tener un poco de control de esta área vamos a agarrar esta otra trampita para poder ponerlas en las tablas de oro que están al lado del sótano esto nos va a asegurar la victoria siempre funciona gente turco viejo turco arcaico pero si les bloqueo las tablas got las tablas got no te harán nada escucho a alguien por acá ahí están sus marcas yo creo que ya vi mis trampas no las va a intentar destruir si estos están en equipo ya se dieron de haber avisado y lo más seguro es que están haciendo su rech no 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 van a venir creo que los vamos a tener que ir a buscar escucha a alguien minión para acá parece que no nope si pobrecita clodet ya la abandonaron a su suerte si pues vamos que el jen roch solo se puede detener de una manera gente oh aquí están las tres qué gusto vamos por la feng min que trae unas tablotas rápidas claro que sí es la planta procesadora de carne aquí acuérdense que los urbis las usan como dulces ya se va a morir clodet creo que de esta distancia sigo llegando al sótano con la agitación y ya vamos a tener a dos bien controlados esto les pasa por no salvar a la clodet ahora sigue la feng min y ahorita vamos por esos dos ptv que se ve que andan muy entrados en los motorcillas ya les queda uno ya se va esto se pone intenso no creo que vengan a salvar ya se las huelen que soy tramperito de sótano están chambeando por acá acá va la feng min ahí se quedó sarina vamos a feng min una caída equilibrada peligrosa peligrosa tabla de torneo coreano no la voy a romper y esto oh le di más he got hold he's coming back ¿Qué pasó, Sarina? ¿Creyó que iba a colgar? ¡Nada! Están en mucho peligro, ¿eh? Aunque les quede un motorcillo Si esa fake me no tiene inquebrantable Esto ya es un GG Así es ¿Qué? Ya, he has anivation Imagine being this trapper Bro, he didn't put me in basement Sorry, I didn't hear you It'd be funny If he closed fucking hatch And I just like run all in the way That would be funny Yeah, he just can't do me Bro, ¿por qué? Uh, bueno, I was having fun with him, but then this trapper just had to be, y'know, a jerk conmigo. What a dickhead. Is he a fucking deerstalker? Because he went directly to me. I wouldn't be surprised if he had a deerstalker. My glyph! No, you should probably go grab that. Bro, what a trash killer. He's not global. Healer, man. Fuck you. Imagine being a camping trapper. He's an operator. He's a real player. And if you mess with him, you know you'll never win. He's an instigator. Enemy eliminator. And when he knocks, you better. Throne is a real player! He zal. He יי. He zal. Thu em. He zal. Gracias.